Música Vamos avanzando con los temas ya. El viernes, un breve repaso, hablábamos del temor. El sábado hablábamos del orgullo a nuestra tradición y a tradición malentendida, ¿verdad? Como ahora veremos, a los pensamientos fijos que nunca revisamos. El domingo hablábamos de la fascinación, un Dios fascinante que controla el espacio y el tiempo y nos promete estar al control de la historia también. Por la mañana, ayer hablábamos de la euforia, de cómo nos montamos nuestras propias películas, ¿verdad? Que en ocasiones no tienen nada que ver con la película de Dios. Y ayer hablábamos de la repugnancia de una vida en la que la verdad no ha hecho mella, la verdad, la maldición de una verdad no vivida. Hablábamos de que no todos los pecados son iguales para Dios. Y no leí una frase, Belén A. White, pero fijaos el camino a Cristo 28. No todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. Hay diferencia de pecados a su juicio como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer frívolo a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Dios tiene su propio ranking que es diferente al nuestro. Esto sería para otro culto. Pero hablábamos de que cuanto más sabemos, más responsables somos. Y lo importante que es poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Hoy vamos a avanzar con otra emoción que tiene que ver con la vergüenza. Vergonzosamente. Y la vergüenza a veces no sentida cuando deberíamos sentirla. Y ahora veréis. El sábado, como os dije antes, hablábamos de los pensamientos fijos que nos impiden cambiar. Hay otra ley que nos impide cambiar también. Se llama la ley de la inercia. La ley de la inercia afecta sobre todo a los objetos físicos. Lo que nos dice esta ley es que un cuerpo tiende a permanecer en el estado en el que se encuentra. Esta es la ley. Aquí los ingenieros, me imagino que se conocen esta y muchas más. Si un cuerpo está en marcha, tiende a seguir en marcha. Si algo está en el espacio, de hecho, si no hay ningún rozamiento ni nada, el movimiento sería infinito. Algo está moviéndose, cuesta detenerlo. Algo está parado, cuesta empujarlo. Cuesta ponerlo en movimiento. Esto ocurre a nivel institucional y lo saben bien los administradores, los dirigentes de todo grupo humano. Hoy, venga, ahora hay que cambiar. Y es como que tenemos una inercia institucional. Y también ocurre a nivel personal. A nivel personal nos cuesta cambiar porque, aparte de lo que veíamos el sábado, requiere energía. Energía, requiere energía el cambio. Explorar nuevas áreas de nuestro cerebro, nuevos mecanismos, nuevas conductas, nuevos hábitos. Es un gasto de energía y no siempre se nos da bien. Y, ¿sabéis? Esto es una desgracia porque nuestra vida, en realidad, es una invitación constante a lo opuesto a la inercia. Nuestra vida es una invitación constante a la mejora, a la superación, a la innovación, a luchar por un ideal. De hecho, hay un gen inconformista en el mensaje cristiano. Nos lo dice Pablo en Romanos. No os conforméis a este siglo. No os conforméis, no os adaptéis a este mundo, a esta forma de pensar, a esta forma de hacer las cosas. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Vuestro entendimiento, en realidad, dice vuestra mente. Y, sobre todo, el mensaje adentista tiene este gen en su ADN. La iglesia adentista surgió como una reforma de la reforma. Adentismo es igual a reforma al cuadrado. Es una reforma dentro del movimiento de la reforma. Comenzamos como un movimiento. En algún momento, tristemente, nos empezamos a convertir en institución, ¿verdad? Toda una filosofía detrás de esto. Pero deberíamos seguir siendo movimiento en cuanto a la búsqueda de Dios, en cuanto a seguir avanzando. Sin embargo, pocas veces elegimos este camino del continuar avanzando. En muchas ocasiones nos pasamos la vida poniendo excusas para no cambiar, para seguir como estamos. En ocasiones estas excusas son muy malas y por eso deberían darnos vergüenza. Esta es la tesis de esta mañana. Deberían darnos vergüenza. El pasaje que se ha leído antes, vamos a leerlo de nuevo, es un pasaje curioso. Resulta gracioso si no fuese porque no es gracioso. Porque se parece mucho a nuestra vida. Lucas 14, versículos 15 en adelante. Vamos a intentar desmenuzar esta parábola. 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena convidó, perdón, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una, como fuente ovejuna, ¿verdad? Comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te robo que me excuses. Otro, he comprado cinco yuntas de bueyes, voy a probarlos, te robo que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hay un relato paralelo a esta parábola que está en Mateo, Mateo 22, no hace falta leerlo. En Mateo nos habla de un banquete de bodas. Nos pone un rey prepara un banquete de bodas para su hijo, es un evento aún más importante. Y ahí en Mateo se nos presenta que unos fueron a la labranza, otros a los negocios y otros mataron a los siervos. Es como mucho más fuerte. Nos vamos a centrar en esta mañana en la actitud de los que no van en las dos parábolas. ¿Sí? Así que comenzamos aquí a desmenuzarla. Hemos dicho, un hombre hizo una gran cena, un banquete lleno de ilusión. Y vamos a deternarnos aquí. ¿Alguna vez te has casado? ¿Últimamente? Creo que no, ¿eh? Creo que sí. Si te has casado recientemente o alguna vez, pues recuerdas que se suele hacer un banquete. Se suele preparar una comida especial. Has tenido todo preparado quizá. O quizá si no te has casado, alguna vez has preparado algo con mucha ilusión. Un evento, una fiesta, un cumpleaños. Yo recuerdo un evento que preparé con mucha ilusión. Era el primer año del Departamento de Jóvenes de la Unión. Así que organizamos al equipo y dijimos, vamos a hacer un evento, bueno, como no se ha hecho nunca. Hacía años se habían hecho olimpiadas en España. Y entonces venían todos los jóvenes y hacían deporte y era un enfoque misionero. Y bueno, era muy bonito. Se juntaban ahí más de mil jóvenes. Hacía años. Así que dijimos, vamos a retomar, vamos a llamarlo los Juegos Olímpicos. Así que decidimos organizar unos Juegos Olímpicos para 1.500 jóvenes de toda España. Organizamos, creamos una página web con un sistema, un logaritmo ahí de inscripción para hacer equipos, para apuntarse si era individual, si era dobles, la categoría, natación, ping-pong, atletismo, bueno, de todo. Alquilamos las instalaciones, le compramos el viaje a un ponente extranjero, un pastor de jóvenes de allí, compramos cientos de medallas, las grabamos, todo listo, todo listo, menos un pequeño detalle. La gente no se inscribía. Y estábamos montando todo, montando todo, se ilusionó con unos Juegos Olímpicos como nunca se habían hecho ahí con miles de personas. Y de repente se apuntaba uno, en la página web, ya tenemos seis inscritos, vamos bien. Siete, uno, once, quince. Llegaba la semana anterior, había poquito más de 100 personas, pero no había casi deportistas. Se habían apuntado muchos a solo asistencia, pero no iban a hacer nada. Así que todo el mundo me decía, no te preocupes, que el último día se apuntan. Y digo, mira, no podemos esperar al último día. Así que la semana antes, con una frustración tremenda, tuvimos que cancelar el evento del año. Era el evento de mi vida. ¿Cuánto aprendí? Cancelado. Se acabó. Y la sensación que tenía es un poquito así, ¿no? Pero si está todo montado, si hemos organizado la comida, hemos organizado las medallas, las camisetas, el ponente, las instalaciones, todo. Daban ganas de forzarlos a entrar, ¿eh? Hay como en la parábola, y qué ganas hubiese tenido, ¿eh? Daban ganas de salir por las calles, pero bueno, entrar y jugar, aunque sea, y divertiros, pero si he montado todo. Bueno, fue una bonita forma de empezar el Ministerio Juvenil, ¿eh? Los administradores me perdonaron la cantidad de dinero que se perdió, no quise ni contarla. No hace falta, ¿verdad? Eso queda en el pasado, olvidando el pasado, nos proyectamos a lo que está delante, con ilusión. Sí que nos vino bien como equipo para repensar la forma que hacíamos los eventos, preguntar más a la gente. Pero en todo caso, me sirvió mucho, de alguna forma, para entender esta parábola también. En este caso no había compromiso emocional, no era mi boda, no era el evento de Dani, era el evento, pues la propuesta para Semana Santa de los jóvenes. Pero imaginamos algo vuestro, vuestra boda, ¿eh? Como dice allí, una boda, tu graduación, tu cumpleaños más especial, algo que preparas con mucha ilusión, y resulta que no viene nadie, ni el tato, se dice en España. No viene nadie. ¿Por qué insiste Dios en la figura de la fiesta, en la figura de la cena, en las bodas? ¿Por qué insiste Dios en este tipo de parábolas? Fijaos, vamos a detenernos un poquito en la filosofía detrás de estas parábolas. Yo estoy convencido de que el Señor pone estas parábolas para que entendamos su punto de vista del plan de salvación. Gran parte de los intentos de Dios que aparecen en la Biblia son para que entendamos su perspectiva. Jesús se pasó gran parte de su ministerio haciendo comparaciones, poniendo ejemplos. A ver, a ver, a ver, el reino de los cielos es semejante a una mujer que pierde una moneda y la encuentra. Es semejante a la levadura del pan que la pones allí un poquito y crece el pan. Bueno, pues eso es el pecado. Eso es el reino de los cielos, en otra parábola, ¿verdad? Crece y se hace grande. O como una semilla de mostaza que se hace gigante. O como, imaginaos, es Dios poniendo ejemplos. Es como una red que echas al mar. Era todo cosas que le sonaban mucho a la gente. Es como una ovejita. ¿Os suenan las ovejas? Sí, 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 es el animal más común. Una oveja que se pierde. Ah, ya lo entiendo. Todos los intentos que hace Jesús justamente es por intentar que la gente le entienda. Jesús no hizo teología como la entendemos nosotros hoy. Jesús, Dios hecho hombre, coma, contó historias. Jesús se pasó al ministerio contando historias. Hoy en día contaría historias de nuestra vida cotidiana. En vez de la moneda sería el celu perdido, celular perdido. Oh, casi nos morimos, ¿verdad? Bueno, tranquilo que lo encuentras, ¿eh? La parábola termina bien, ¿eh? Pero nos daría un vértigo leyendo ahí la parábola. Son cosas de nuestra vida cotidiana. El Dios de lo cotidiano. En ocasiones los teólogos son, somos, son, barra, los que complican todo, ¿verdad? Hay dos tipos de personas en el mundo. Las que hacen sencillo lo complejo y las personas que complican lo sencillo. Jesús era de los primeros. En la Biblia, por tanto, aparece Dios como rey, aparece Dios como guerrero, aparece Dios como novio, aparece Dios como padre. Dios vincula esas metáforas sobre Dios, las vincula, vincula su existencia con momentos emocionantes de nuestra vida. Momentos que nos son familiares. Momentos que quedan grabados en nuestra memoria para que lo entendamos. Es como que Él dice, a ver, a ver cómo me puede entender Dani. A ver, mira, como el día de tu boda, cuando viste a la novia, sí, ¿quién nos recuerda ese momento, no? Se abre la puerta y aparece tu novia, que va a ser tu esposa. Ese momento Jesús dice, bueno, pues yo me siento así con la iglesia. Es como la novia, es como, ahora lo entiendo. Dios hace esfuerzos constantes en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento para poner ejemplos uno tras otro, uno tras otro, para que podamos entenderlo. Ese es Dios intentando hacerse comprender. Envía mensajeros, levanta profetas, aparece en nuestra vida, se hace hombre. Mañana hablaremos un poco más de esto. Mañana por la mañana. Se hace hombre. No llegamos a comprender lo que Dios siente por los humanos. Nos cuesta mucho. Cuando Dios, cuando Jesús dice, os voy a preparar un lugar. Fijaos la frase. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y lo dice con toda ilusión, casi como un niño. Me voy, pero os voy a preparar un lugar. Ni os lo imagináis. Y nos dice Pablo, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para las que le aman. Hay muy pocas descripciones del cielo. Muy pocas. Tanto en la Biblia como en Helena de White. ¿Por qué? Porque es indescricible. Ella misma nos dice, el lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. No nos dan las palabras. Es como, ay, no sirve. No se puede explicar. Bueno, te pongo una metáfora, eh. Sí, paraíso y tal, pero no lo entendemos. Dice ella, solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Así que Dios, vez tras vez, se presenta y nos susurra al oído. Dani, te estoy preparando algo que ni te imaginas. Y nos susurra y nos dice esto. Y nosotros, sí, sí, así por la mañana. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Es que no te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar. Tú confía. Simplemente confía. No lo entenderías. El viernes hablaremos de esto, del no comprender. Sin embargo, después de preparar todo, nadie quiere ir. ¿Nos damos cuenta de hasta dónde llega el engaño en el que vivimos? Imaginaos, en España hubo un periodo de dictadura, en Argentina también, y ocurrieron casos parecidos en los que los niños fueron robados. Pues la gente rica quería un hijo y no podía, así que nacía un bebé de una señora pobre y, uy, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se lo llevaban y se ha muerto. Lo siento. Y el bebé lo empaquetaban y se lo regalaban a otra familia. Esto se ha descubierto. Y han empezado grandes búsquedas de a ver si el hijo que tuve no murió. Imaginaos un padre, una madre, que un día deciden buscar ese hijo y dedican toda su fortuna, todo su dinero, investigadores, ADN, pruebas, y finalmente se lo encuentran y le explican. Mira, llevamos toda la vida buscándote. Eres nuestro hijo. Te robaron. Le cuentas toda la historia. Imaginaos que la respuesta del hijo fuese, ¡Oh, qué interesante! Bueno, escúchame, tengo que ir. Encantado, ¿eh? Hasta luego. ¿Os imagináis la tragedia de unos padres dándolo todo por encontrar al hijo y cuando lo encuentra el hijo dice, vale, sí, un poco tarde ya, ¿eh? Bueno, chao. Es la tragedia del Dios incomprendido. Hay toda una historia en la Biblia que a veces no leemos. El Dios incomprendido que se nos trata de revelar acercándose al hombre y el hombre huyendo de Dios. Nuestra triste historia. Abundando en la ilustración y desmenuzando un poco esta parábola, ¿por qué habla del banquete? Banquete. Aparece muchas veces. El banquete es una doble realidad. Por un lado, se refiere a la salvación final. Se refiere al banquete final. Se refiere a esa mesa con los redimidos que describe Elena de White. Eso es, al final de la historia, es la perspectiva escatológica, el fin, la comida final. Dios hace todo lo que está a su alcance para que vayas. Pero, ¿sabéis? Su propuesta de banquete también es presente. Hay algo muy bonito y es descubrir que la vida eterna comienza ahora. La vida eterna comienza ahora. En la Biblia se nos dice, esta es la vida eterna. Juan 17, 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué nos propone Dios como vida eterna desde ahora? Nos propone vivir a cada paso con nosotros, ayudarnos. Y nos propone decidir que en nuestro corazón, hoy, se vive como en el cielo. En mi corazón se piensa como en el cielo, se habla como en el cielo, se vive como allí. Y nos propone que nuestro objetivo, como decíamos ayer, sea parecernos a Jesús cada día más. Y si le dejamos, ¿sabéis cómo termina la carta de amor de ayer? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y digo, qué curioso, otra vez la comida. Aquí en México lo entendéis bien, ¿verdad? Estas parábolas. La importancia de la comida, que está riquísima, por cierto. Pero de nuevo comida. Es como que Jesús llama a la puerta y miramos y está Jesús con una pizza. Con unos tacos, ¿eh? Vamos a hacer la adaptación aquí, unos chilaquiles, un lo que sea, ¿eh? Y está allí y dice, oye, cenamos juntos. Él nos viene a cenar con nosotros y se traen la comida. Y sabéis, esa comida es un banquete. Es un banquete porque está él. De alguna forma, podemos comenzar a vivir ya aquí destellos de vida eterna. Pero por algún motivo, y volvemos a la parábola, no querían ir. ¿De acuerdo? No querían ir. Bien, ¿por qué no querían ir? Imaginaos. Una invitación, un banquete. Anda, mira, un banquete. Vamos a comer bien, es gratis, está aquí al lado, no tengo nada que hacer. Pues no voy. Es como que, ¿por qué iban a rechazar un banquete real? Al que le han invitado para disfrutar, ¿sabéis? Y esto es muy importante en la parábola. No tiene sentido. La parábola no tiene sentido, es absurda. Nos dice el profesor Badenas en su libro sobre las parábolas. El pecado más estúpido del ser humano es la ingratitud, el desdén ante el regalo, porque es, a fin de cuentas, el rechazo del donante. Esta es nuestra tragedia. El pecado más estúpido, rechazar el regalo de Dios. Así que, volvemos a la parábola, a la hora de la cena, todos comenzaron a excusarse. Vamos a explorar un poco cómo funciona nuestra mente con esto de la excusa. Lo explica muy bien un proverbio árabe que dice así. Cuando alguien quiere hacer algo, busca un medio. Cuando no quiere, busca una excusa. ¿Tú quieres hacer algo? Buscas la forma de hacerlo. No quieres, buscas la forma de excusarlo. ¿Qué ocurre si te piden algo que no quieres hacer? ¿Sabéis? Nuestra mente, en centésimas de segundo, decide sí o no. Rápidamente, una invitación, un proyecto, una propuesta. Nuestra mente hace... Sí. No. Si es que sí, lo hacemos. Y si es que no, se activa una segunda fase del cerebro, que es la especializada en generar excusas. ¿Quieres o no? No. Rápido, rápido, montame una excusa. Y esto da lugar a dos tipos de excusas. Las buenas y las malas. Recuerdo una mala excusa que fue memorable en un lugar donde no quiero mencionar. Era un joven americano y le gustaba una chica americana. Así que un día, como le gustaba mucho, dijo, la voy a invitar a una cita. Se engalanó, se acercó y le dijo, oye, ¿te gustaría salir a cenar esta noche? La cara de ella se le descompuso, en esas centísimas de segundo ya hizo la decisión y rápidamente le soltó, no puedo, tengo que poner una lavadora o lavarropa, ¿eh? Como se diga, hacer a lavar la ropa. Ah, bueno, bueno, vale. Volvió con el corazón roto y esto fue comentado durante siglos, allí donde vivíamos. Y lo que nos llamó la atención del pobre chico, ¿sabéis lo que fue? No fue que le dijesen que no, de alguna forma, oye, pues no me apetece, no puedo, no eres mi tipo, lo que sea, ¿eh? No, lo que le costó mucho aceptar fue la excusa. O sea, ¿rechazas al hombre de tu vida por poner una lavadora? ¿No tenías otra cosa que decirle? No puedo, no puedo, no puedo, no te imaginas por qué, la lavadora, ¿eh? Ya en otra ocasión, ya si acaso nos casamos, pero justamente en esta vida no puede ser. Lo que más le dolió fue la excusa. Busca otra, por favor. ¿Sabéis? En la parábola las excusas son absurdas y tratan de retratarnos a ti y a mí. Fijaos las parábolas. He comprado un campo y necesito ir a verlo. Y la pregunta es, ¿justo ahora? O sea, ¿qué lo has comprado sin verlo? Ahora que llega la hora de cenar, que es de noche, que no hay alumbrado público, que no tienes linternas, ahora vas a ver el campo de noche, que no se ve. ¿Vale? Segunda excusa. He comprado cinco yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlos. O sea, de noche, sin luces en los bueyes, tampoco. Vas, voy a probar los bueyes, ¿eh? Voy a ver si funcionan, a ver cuánto gastan por metro cuadrado. Bueno, algo así, mientras se iba, ¿eh? Los dos primeros, al menos, dice, te ruego me disculpes, pone una petición de disculpa. El tercero, ni siquiera, acabo de casarme, así que no puedo ir. ¿Sabéis? En Deuteronomio se hablaba de que el que se casaba durante un año estaba exento de ciertas obligaciones civiles, militares, pero no de relaciones sociales normales. Así que ir a una boda entraba dentro de lo permitido. Luego, era una mala excusa también. Y lo importante de la historia, y esto es lo más importante, uno de los más importantes que quiero que recordemos. Lo más importante de esta parábola, ¿sabéis qué es? En mi opinión. Que es Jesús quien se inventa las excusas. Pensemoslo. La parábola del buen samaritano no era una parábola en sí, había ocurrido. Había ocurrido. Nos dice Elena White que estaban presentes, el sacerdote y el levita. No podía cambiar mucho de la historia. Pero esta parábola es Jesús quien se inventa las excusas. Lo repito. Dios se inventa una parábola que refleja cómo se siente con tus excusas y las mías. Es como si un periodista se le acerque a Dios y dice, una pregunta, ¿cómo te sientes con las excusas de los hombres? Y dice, pues te voy a contar una historia. Y pone esta parábola que se inventa Jesús. Él se inventa esto absurdo para reflejar nuestras excusas. Dios podría hacer un libro titulado Antología de malas excusas. Como los profesores, ¿verdad? Tiene la antología de respuestas de exámenes y cosas así. La Biblia tiene un montón de ejemplos de malas excusas. La primera. Adán. Adán, ¿qué has hecho? No te lo vas a creer. Siéntate un momento. ¿Tú te acuerdas una mujer que creaste? ¿Te acuerdas? Yo no sé cómo la hiciste, ¿eh? Pero la has hecho defectuosa. Pues no, no te vas a creer que la mujer ha comido del fruto y me ha dado que coma. De verdad, yo no sé lo que has hecho con esta mujer. Segunda mala excusa. Eva. ¿Qué has hecho, Eva? ¿Yo? Siéntate un momento. ¿Tú te acuerdas estos animales que has creado? Que son muy raros. Hay uno que has creado, la serpiente, yo no sé qué le has hecho. Esta serpiente me ha engañado. No, la serpiente que tú creaste es la que me ha engañado a mí. No sé qué has hecho mal, señor. Una segunda excusa. Moisés. Moisés, ¿puedes ir, por favor, a liberar a mi pueblo? Yo, sí. Siéntate. No te lo vas a creer. No sé hablar. No me sale, no me sale. No sé hablar. De repente una excusa malísima, ¿eh? Saúl pone otra excusa cuando tenía que esperar a Samuel y, oye, es que llegas tarde, ya hago yo el sacrificio. Y fue un pecado tremendo. Pero la peor, mejor excusa del mundo, el premio se lo lleva a Aarón. Vamos a leerlo en Éxodo 32. Esto de Aarón es de película. Éxodo 32. Así que está Moisés en el Sinaí y vuelve y se ha montado ahí una fiesta, una fiesta por todo lo alto. Y está el pueblo adorando a un becerro de oro. Y llega Moisés. ¿Quién ha hecho esto? No te lo vas a creer. Siéntate. ¿Quién? Tu hermano. ¿Aarón? ¿Qué has hecho, Aarón? Y atención a Aarón. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y sabéis lo que hizo? Bueno, lo que dice. Yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió el becerro. No te lo vas a creer, Moisés. Mira, hemos hecho una colecta. Venga, traed todo el oro, todo el oro, todo el oro. Y de repente lo hemos echado al fuego y de repente ha salido caminando el becerro. Ha salido solo. Yo de verdad que estoy sorprendido como tú. Como tú estoy. Mira, estoy ya, no puedo ni estar en pie, Moisés. Son intentos del ser humano de justificar el error, disculpar el pecado y nuestra vida en ocasiones se parece a esto. A las excusas de la parábola o las excusas de Moisés, de Adán, de Eva, de un montón de personajes bíblicos. Querido amigo, vamos a lo personal. ¿Cuáles son tus peores, mejores excusas? En el top ten. ¿Cuáles son tus peores, mejores excusas? Hay una que es muy alta en el ranking, que es no tengo tiempo. Oye, yo leería más. ¿Y casos que no tengo tiempo? No tengo tiempo. Eso, lectura infinita, está muy bien. Sí, sí, en caso, tengo el libro y todo, pero uff, no tengo tiempo. Esa excusa es de las más usadas. No tengo dinero. Yo lo haría, pero miren, justo no tengo dinero. No puedo apoyar, no puedo ayudar. Otra excusa muy común. Mi familia es complicada, pastor. Mi familia es complicada. Usted no sabe lo que yo viví, lo que yo sufrí, así que no puedo. Mañana lo haré. Otra muy común entre los jóvenes. Son todos unos hipócritas. Esta es mucha hipocresía en la iglesia y los adultos. No, son todos unos falsos. Bueno, ¿y tú? Yo no. Yo soy auténtico. Los demás son los hipócritas. O el pastor no me apoya. O los pastores, los miembros no trabajan. O es que mis amigos no me quieren. O es que la iglesia está mal. La iglesia es un desastre. O no siento a Dios. No siento a Dios. No sé qué me pasa. No siento a Dios. O me cuesta concentrarme. ¿Qué excusas fabrica tu mente cada día, el repertorio de excusas, para seguir donde estás? Para no cambiar. ¿Sabéis? Todos tenemos una misión. Y la misión es transformar el mundo con el poder de Dios. Y estés donde estés, estudies lo que estudies. A veces decidimos ir a predicar a las naciones. ¿Dónde hay que ir? Al Congo. Allá que voy. Pero a veces no podemos poner en orden ni nuestra propia vida. Imaginaos que alguien dijese, me voy a ir de misionero. ¿A dónde? A mi lóbulo frontal. A ver si lo conquisto este año. Misionero a mi lóbulo frontal. Dejadme. Dejadme en paz. Voy a tratar de conquistar mi mente. Supongo que alguna vez habéis oído hablar de la teoría de la disonancia cognitiva. La teoría de la disonancia cognitiva nos dice que tiene que existir coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Si hay... Podría ir al piano, pero es un lío. Imaginaos un do y un do sostenido, que suena ahí fatal. Eso se produce en la mente cuando yo pienso algo y hago otra cosa diferente. Por ejemplo, si yo sé que fumar es malo y fumo, tengo dos opciones. O dejo de fumar y se resuelve la disonancia o cambio lo que pienso. De algo hay que morir. Pues la contaminación también es mala. Pues es el único vicio que tengo. Pues mi abuelo fumó y vivió hasta los 90. Resuelto. O sea, tú piensas algo y haces otra cosa que es como... Dani, tu mente te dice, aquí hay un problemita, esto no suena muy bien. Sabes esto y haces lo otro. Lo resolvemos. O cambio lo que hago o cambio lo que pienso. Así que muchas veces cambiamos lo que pensamos. ¿Para qué? Para que nos suene bien la música. Nuestra mente está diseñada para protegernos. Y esto lo convierte en algo peligroso. Es bonito. Mi mente me protege. Mi mente busca excusas para cualquier cosa. Nos intenta proteger en cualquier momento. Es un fiel escudero, pero mucho ojo. Porque en ocasiones nos puede confundir. Por ejemplo, vamos conduciendo y alguien bloquea una intersección. Y se queda ahí inquieto. Si es otro el que lo hace, le empiezo a pitar. Pero bueno, ¿quién te ha enseñado a conducir? ¿Dónde te has sacado el carné, la licencia? Si soy yo el que bloqueo y me pitan, digo, bueno, bueno, con las prisas también. La gente, mi mente me protege. Si de repente voy buscando aparcamiento y hay uno que está buscando aparcamiento súper lentro, empiezo a pitar de nuevo. Sí, sí, pero bueno, ¿no puedes aparcar o qué? Y si voy yo intentando buscar aparcamiento y me pitan, pero qué poca paciencia. Aquí la gente no tiene educación. Si le digo algo a alguien, esté bien o mal, yo le digo algo y de repente es como, ups, me he pasado. Rápidamente digo, Dani, ayúdame. Y me dice Dani, mi mente me dice, alguien se lo tenía que decir. Oye. Se lo tenía que escuchar alguna vez. ¿Ha sido tú? ¿Podría haber sido otro? Pues ya está, ya está dicho. Es como, pues sí, oye, ya está. Venga, seguimos. Algo muy común con la cena, por ejemplo. Yo decido no cenar. A partir de ahora no ceno. Hoy no ceno. Y llega la cena y tengo un hambre. Tengo un hambre y entonces mi mente se asoma y me dice, si quieres te ayudo. A ver, a ver, ¿cómo me ayudarías? Con todo lo que has trabajado hoy, te mereces una cena. Pensar también consume glucosa. Si te vas a dormir con hambre, no vas a poder dormir, no vas a descansar mañana. Ay, me gusta, me gusta, me gusta. Y mira, mañana no desayunas y listo. Lo compro. Y ceno. Y ya está. Nuestra mente, ojo, esto es muy importante entenderlo. Nuestra mente funciona así. Insisto. Tenemos un fiel escudero que nos ayuda a justificar cualquier cosa que queramos hacer. Y hay quien desarrolla una capacidad muy creativa. De que su mente es como, ay, gracias, gracias. Y nos va protegiendo, va apartando a la gente, nos va haciendo camino allá donde queramos ir. Nos lo justifica todo. Es como un contable de estos, un abogado a los mafiosos que le va arreglando todo. Así en ocasiones es nuestra mente. No nos podemos fiar de lo que nos justifica nuestra mente. Nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 4,4. Aunque de nada tengo mala conciencia, que él se conoce, dice, no por eso soy justificado. Mucho ojo. Mucho ojo. Porque el que me juzga es el Señor. Pero el que me juzga es el Señor. Que tu mente y tu conciencia en ocasiones nos traicionan. Por eso nuestra única solución delante de Dios es ser sinceros con nosotros mismos. ¿Sabéis? Nuestra mejor excusa tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Señor, tú me conoces. Tú sabes que soy un desastre. Es Romano 7. Es la confesión de si es que tengo aquí algo que no para, no para de buscar el mal. Necesito tu ayuda. Yo solo no puedo. Y se activa una alerta en el cielo. Dani necesita misericordia. Y entonces dice alguien, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que tiene? Necesidad. Ah, pues concedido. Fijaos qué párrafo tan bonito del deseo de todas las gentes. Nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. Fijaos qué bonito. Qué liberador. No tenemos que ganarnos el cielo. No hay que hacer nada. Es al contrario. Dice, nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia del cielo. No tenemos nada que nos recomiende a Dios. Pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra absoluta falta de fuerza. Condición que hace de su poder redentor una necesidad. Eso sí que es real cuando vamos a Dios y le decimos, ¿sabes qué? Que no me sale. No puedo. Lo intento, pero soy un desastre. En ese momento, y esto es lo importante, deja de ser una excusa. Y se convierte en la oportunidad de Dios para entrar con el séptimo de caballería en tu vida. No se ha dejado entrar. Chicos, dice, no se ha dejado entrar. Vamos para allá. Dios no puede entrar si no le dejas. Necesitas pedir ayuda. Necesitas dejarle. Si no, no paramos de fabricar excusas. Cada día con Dios, página 319, Elena de White, último párrafo. Y ya voy terminando. Cuando el Padre dio a su Hijo para que muriera por nosotros, puso todos los tesoros del cielo a nuestra disposición. Punto. El pecado no tiene excusa. Dice, el Señor nos ha concedido todas las ventajas posibles a fin de que tengamos fuerza para resistir las tentaciones del enemigo. Querido amigo, hoy martes por la mañana, ¿qué cosas tienes que cambiar en tu vida? ¿Quizá dedicas demasiado tiempo a la televisión, a internet, a ver cosas que destruyen tu vida y tu familia? ¿Es ese tu problema? ¿Quizá llevas una vida desorganizada y desordenada que te impide centrarte en lo importante y llevas tiempo intentando poner orden y no te sale? ¿Quizá conoces a Dios de oídas, pero te gustaría un encuentro personal? ¿O tienes un temperamento explosivo y tu mente te justifica todo? ¿Eh? Bueno, yo soy así, aceptadme como soy. ¿Y te gustaría parecerte más a Jesús y no sabes cómo? ¿Quizá te pasas la vida criticando? ¿Criticando? ¿Y tu problema es ese? Oye, que no paras de criticar. ¿Quieres pasar momentos de calidad con Dios, a solas, acompañado, en casa, en el trabajo? ¿Qué tienes que cambiar? Deja de poner excusas. Ponte de rodillas y entrégalo en manos del Señor. ¿Sabéis? Esto se hace en casa. Se hace en nuestra habitación. Se hace a solas con Dios. Se hace de rodillas clamando al cielo y diciendo, si es que en el fondo no puedo. Hay un banquete entero de bendiciones preparado, tanto en el más allá como en el más acá. Te puede estar perdiendo lo mejor de vivir con Dios sin cenar con Él cada día. Hay toda una realidad alternativa por vivir el reino de Dios en tu vida con toda su fuerza. Ojalá podamos hacer nuestra algo parecido a esta petición. Señor, me emociona saber que me has invitado a tu mayor banquete. Te pido perdón por todas mis excusas. Quiero estar en tu fiesta sin fin. Sé que ya has empezado a prepararla. Por favor, resérvame un lugar en tu mesa. Y por cierto, esta noche quedamos para cenar. Ojalá que el Señor nos ayude a dar un paso en la dirección correcta. El siguiente paso. Y esto es lo más importante. Cuando salgamos de aquí, en las reuniones de coaching y de ayuda y tal, dicen simplemente esto. Como decíamos el sábado, ¿verdad? Se veía en la reunión de la salud. ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? Uno. Un siguiente paso. Ponerte de rodillas esta noche. Amén. Ojalá sea ese. Que Dios nos ayude para que el siguiente paso en nuestra vida sea acercarnos a Dios. Que nos acerque al ideal que Él tiene preparado para nosotros. Y que podamos cumplir la misión que tenemos encomendada hasta lo último de la tierra. Comenzando por nosotros mismos. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Querido Padre que estás en el cielo. Señor, aquí estamos, un día más, llenos de excusas. Te pedimos perdón porque nos pasamos la vida poniendo excusas, buscando explicaciones, justificando errores y tratando de justificar lo injustificable para seguir donde estamos. Señor, te pido por cada uno de los presentes, incluido yo mismo. Ayúdanos, Señor, a tener esa vislumbre de luz. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser sinceros. A poder abrir nuestro corazón. A poder pedir ayuda a quien tengamos que pedir ayuda. A abrir nuestro corazón de par en par, Señor, para que toda tu fuerza omnipotente del cielo pueda trabajar en nuestra vida y pueda comenzar la transformación que tanto anhelas. Que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, Señor, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.